Buenos días, Egunon desde Bruselas, y bienvenidos a este nuevo webinar de la Delegación de Navarra ante la Unión Europea. Hoy vamos a tratar el tema de las elecciones europeas, los retos y oportunidades para los próximos cinco años, y nos da la bienvenida al webinar Ana Ollo, vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera. Adelante, Ana. Egunon, Egunon, buenos días, esta es que recasco a la co-webinar parte atragatic. Bueno, desde el Gobierno de Navarra, desde el departamento que yo dirijo, hemos preparado en coordinación con todo el Gobierno y también con otras entidades de Navarra un programa en torno al día 9 de mayo, el día de Europa, el día que Europa reivindica la unidad, la paz, dos ideales que se antojan hoy más necesarios que nunca ante la triste realidad y conflictos bélicos a los que asistimos en nuestro continente. En esta semana, además de un ciclo de cine, una jornada en torno a los proyectos POC-TEFA, en esta edición no podíamos desde luego pasar por alto que el próximo mes de junio, dentro de un mes, todas y todos los europeos estamos llamados a participar en las urnas, en las elecciones al Parlamento Europeo. Por eso hemos organizado este encuentro online bajo el título Las elecciones europeas, retos y oportunidades para los próximos cinco años. Nos hablará Jaume Dutsch-Guillot, a quien quiero desde luego agradecer su presencia y sobre todo estas pinceladas de la importancia de estas elecciones europeas que nos va a aportar, Jaume es el director general de comunicación y portavoz en el Parlamento Europeo, alguien que sabe mucho de Europa, de política y de comunicación. Porque yo, también como comunicadora, que soy además de consejera de Memoria y Convenciación de Estudios de Euskera, considero que el nivel de participación en estas elecciones cruciales se va a jugar, como siempre, en el ámbito comunicativo. En la medida en que todas y todos sepamos permitir la importancia de los retos y oportunidades del nuevo periodo legislativo que se avicina, serán unas elecciones más participativas y, por lo tanto, más democráticas. Además, también estará el director general de la Fiesta de Dios, Sarsio Pérez, que será quien concluya esta jornada. Pero antes, en línea, antes de dar paso a Jaume, en línea con el compromiso europeo de este Gobierno de Navarra, del que soy vicepresidenta, y también en coherencia con la apuesta estratégica por este espacio común que hacemos desde el Departamento en el marco del Plan de Acción Exterior, sí quería aportar algunas reflexiones generales. Desde Navarra, desde el Gobierno de Navarra, queremos volver a resaltar la importancia del Proyecto de Integración Europea, un proyecto basado en valores que desde el Gobierno compartimos, valores de igualdad, de respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, valores que buscan el consenso universal en torno a las ideas de diálogo, intercambio, tolerancia y no dominación. El modelo sociedad que perseguimos las democracias europeas se basa en el interés general, el bien común y en el bienestar y progreso de la ciudadanía. Pero es un modelo que no se puede garantizar si no hay participación, si no hay solidaridad, y sin la creatividad y el esfuerzo del conjunto de la sociedad europea y de sus poderes públicos. Desgraciadamente, el conflicto de Ucrania ilustra las amenazas que se ciernen sobre este modelo, pero también pone de manifiesto la enorme relevancia del mismo. Por eso, este año queremos hacer un esfuerzo especial para transmitir a la sociedad navarra la dimensión del proyecto de construcción europea frente a la sinrazón de la guerra y frente a los cantos de sirena del autarquismo populista. Porque además viene de ver a Europa como un objeto y espacio de oportunidades de financiación, de proyectos, de línea de trabajo. No cabe duda de que Europa es también un sujeto político cuya fuerza se asienta en la soberanía popular, expresada también a través de las urnas. Europa tiene el doble reto de servir de puertas adentro, servirnos de casa común de sus Estados miembros, facilitando la cohesión social y el desarrollo territorial, respetando, evidentemente, las especialidades de cada país y regiones, con el hecho de ser un actor de primer orden en el tablero internacional. Un sujeto político que no puede ni debe mirar hacia otro lado, no solo en conflictos como en Ucrania o el de Gaza, por ejemplo, sino también en grandes debates que tienen que ver con el cambio climático, los fenómenos migratorios, la justicia social o hacia dónde debe evolucionar la democracia europea frente a fenómenos como la desinformación, el lawfare y otras prácticas globales que minan los cimientos de la democracia también a nivel local. Y para eso el voto de cada una y cada uno cuenta. Claro que cuenta. Cada cual defenderá y decidirá su sentido, pero desde las instituciones debemos de saber explicar la trascendencia de este momento, de la encrucijada política y ética en la que se encuentra nuestro continente y fomentar la información sobre cómo afecta a Europa a nuestro día a día y cómo podemos influir en Europa con nuestro voto de cara a garantizar unas elecciones lo más participativas posibles. Y como decía, para ello tenemos con nosotros hoy a una persona que nos va a acercar, Jaume, las claves principales de unas elecciones que creo que pueden ser tan apasionantes como determinantes para seguir manteniendo este sueño común que debe ser siendo una realidad institucional y social como es la Europa que queremos. La Europa que queremos y que nos merecemos. Una Europa que hay que seguir construyendo y defendiendo. Muchas gracias, Esquerca. Muchas gracias, Ana. Jaume, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Y en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación a participar en este seminario, especialmente a la vicepresidenta, Ana Hoyo, y también a la oficina de Navarra aquí en Bruselas, ante la Unión Europea. Voy a, durante un ratito, más o menos media hora, voy a compartir con vosotros, si me permitís que os tutee algunas ideas y algunas informaciones sobre las elecciones europeas y sobre su contexto. Y a partir de aquí, después, pues imagino podemos abrir el debate. Solo quisiera saber si me estáis viendo y oyendo. Perfectamente. Muy bien, perfecto. Pues ahí vamos. Bueno, en primer lugar, ¿estas elecciones europeas son más importantes que las anteriores? Sí. Son mucho más importantes que las del 2019 o que las del 2014 también. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo tiene más poderes o más competencias de las que tenía antes. No, el Parlamento tiene las mismas competencias legislativas, presupuestarias y de control del Ejecutivo, que tiene desde el 2009. Pero hay dos cosas que han cambiado. La primera es que la Unión Europea es mucho más política de lo que era antes. No es ya solamente la Unión Europea del mercado interior, de la política agrícola o de la política comercial, que son muy importantes. Pero ya no es solo eso. Es también la Unión Europea de muchas decisiones de calado político y a veces incluso de calado ideológico, según qué temas. Y, en segundo lugar, son diferentes porque el mundo ha evolucionado en estos últimos años y ha evolucionado complicándose. El mundo en este momento es más complicado de lo que era hace 5 o 10 años. Es menos estable. Estados o países que nos parecían muy robustos desde el punto de vista democrático quizá no lo son tanto. Tenemos una guerra en el continente, algo que nos sucedía desde hacía muchísimos años, una guerra de anexión territorial, pero que también es una guerra ideológica, una guerra contra nuestro propio modelo de organizar nuestra sociedad. Y todo eso, lógicamente, va a impactar en el futuro de la Unión Europea y de qué manera la Unión Europea va a posicionarse y de qué manera la Unión Europea va a ser capaz de tomar decisiones fundamentales en los próximos años, pues dependerá también, en parte, de las elecciones europeas. Ustedes, vosotros, sabéis que este año más o menos la mitad del planeta va a votar. Hay elecciones en torno a 70 países. Muchas de estas elecciones, lógicamente, serán importantes en esos países. Muchas son democráticas, pero no todas. Ha habido elecciones recientemente, por ejemplo, en Rusia, en las que sí hay elecciones, pero en realidad hay poquita cosa que se pueda decidir o que se pueda elegir. Pero hay dos elecciones que a nosotros, como europeos, nos pueden marcar un poco el camino de qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y esas elecciones son las elecciones americanas y las elecciones europeas. Las elecciones americanas porque, en función del resultado y en función del programa de trabajo del futuro presidente de Estados Unidos, Europa va a tener más o menos necesidad de tomar las riendas de una serie de políticas, empezando por la política de seguridad y de defensa. Y las elecciones europeas, lógicamente, también, pues porque, como decía, vienen años en los que va a haber que tomar decisiones muy importantes. ¿Cómo llegamos a estas elecciones? Llegamos a estas elecciones después de cinco años de una legislatura que también ha sido complicada, con crisis inesperadas, con crisis que nadie podía ver venir y también con momentos complicados desde el punto de vista del propio funcionamiento interno de la Unión Europea. La legislatura empieza prácticamente con el Brexit. De hecho, los primeros meses del trabajo del Parlamento Europeo tienen que ver con la negociación del acuerdo de separación entre la Unión Europea y el Reino Unido y eso se hace y se hace bien. Y la prueba de que se hace bien es que en la Unión Europea hace tiempo que hemos dejado de hablar del Brexit. El Brexit es un tema que quedó atrás y que quedó bien resuelto dentro de cómo pueden quedar resueltos este tipo de problemas. Pero prácticamente a los días de producirse el Brexit viene la pandemia y eso sí que, lógicamente, nadie lo esperaba. Y ahí es verdad que tras unas semanas, digamos, de desconcierto en todas partes, lo que se visualiza rápidamente es la voluntad política de los Estados miembros de que la Unión Europea tome un poco las riendas de la coordinación entre los países para hacer frente a la pandemia. Desde el punto de vista sanitario, por supuesto, al principio, pero también después desde el punto de vista de lo que son las consecuencias económicas o las consecuencias sociales del parón que supone el COVID-19. Y ahí, bueno, pues vemos cómo la Unión Europea, la Comisión y detrás de la Comisión, el propio Parlamento, en circunstancias muy difíciles, también a nivel personal, como en todas partes, pues se consiguen tomar decisiones que no estaban previstas, que hubieran sido muy difíciles de imaginar unos meses antes y que no necesariamente se basaban en un artículo del Tratado de la Unión Europea, todo el tema de la puesta en marcha de las campañas de vacunación o, por supuesto, todo el tema de la mutualización de la deuda. La Unión Europea, por primera vez, acude al mercado bancario a endeudarse para conseguir los 750.000 millones de euros en los que se basa este plan que se ha conocido como Next Generation y que en realidad es un plan de distribución de fondos a invertir en políticas, en acciones que ayudaran a revitalizar la economía europea después del COVID. Y prácticamente cuando ya hemos salido del COVID viene la guerra, la guerra en Ucrania, la invasión rusa, que pone a la Unión Europea también en una situación delicada que es la de cómo vamos a responder ante Rusia, teniendo en cuenta que somos 27 Estados miembros, que la política exterior común es todavía una política bastante incipiente, que además se basa en la unanimidad y que la relación con Rusia es una relación diferente para cada país porque depende de la situación geográfica, depende de la historia de esas relaciones, depende de alguna manera de cuáles han sido o cuáles son los vínculos entre Rusia y cada uno de los países. Y un poco como pasó con la pandemia, nos podíamos haber encontrado con dos posibilidades. Una, que cada Estado miembro intentara plantearse las cosas a su manera, eso podía haber pasado con el COVID y no pasó, y podía haber pasado con la guerra y tampoco ha pasado, porque desde el primer momento se busca la segunda opción, es decir, construir la unidad de acción de la Unión Europea para ayudar a Ucrania, para ayudarla desde el punto de vista humanitario, por ejemplo, aceptando más de 5 millones de refugiados ucranianos en un periodo de tiempo muy corto, prácticamente en un par de meses, ayudar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista práctico, y ayudar también desde el punto de vista militar, algo que otra vez más, digamos, no está en principio en lo que es el marco de las competencias ordinarias de la Unión Europea, y hemos visto cómo la Unión Europea ha sido capaz incluso de utilizar fondos del propio presupuesto europeo, en el fondo para ayudar a los Estados miembros a comprar armamento, a comprar munición, que después pudiera ser enviada, trasladada a Ucrania. ¿Por qué? Bueno, pues porque en una situación en la que la OTAN no puede actuar, pero en la que Europa se siente atacada, no físicamente, o por lo menos no todavía, pero sí desde otros muchos puntos de vista, pues es evidente que hay que actuar y que hay que actuar como Unión Europea. Bueno, eso ha sido un poco, digamos, la legislatura en cuanto a los temas inesperados y que ha habido que resolver, y que insisto, creo que en las tres situaciones muy diferentes, al final se ha resuelto tan bien como se podía y de alguna manera se ha demostrado el valor añadido que la Unión Europea puede tener para los ciudadanos en este tipo de situaciones. Pero es que además, en paralelo, lógicamente ha habido la actividad normal de la Unión Europea, la que habríamos tenido sin COVID, sin guerra, sin Brexit, y que ha sido también una actividad muy consecuente. El Parlamento Europeo ha aprobado alrededor de 500 normas europeas durante estos cinco años, algunas importantísimas, algunas tienen que ver con el Pacto Verde, con la lucha contra el cambio climático, otras tienen que ver con la digitalización de la Unión Europea, de la economía, la creación de un mercado digital y de servicios digitales a la altura de las necesidades de los próximos años, la ley sobre inteligencia artificial, leyes europeas sobre igualdad de género, la última, la de lucha contra la violencia contra las mujeres, que es un tema que en España lleva años, digamos, regulándose, pero que en otros países iban muy por detrás, y luego, por supuesto, pues toda la legislación que tiene que ver con el mercado interior, con el comercio, con los transportes, con las infraestructuras, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha ido haciendo. ¿Por qué os he contado un poco esto? Bueno, pues porque de alguna manera está claro que en estos cinco años esta carga de trabajo ordinaria y extraordinaria lo que le ha dado a la Unión Europea comparado con los años previos es más visibilidad. La gente ha oído hablar más de la Unión Europea o ha recibido más información de la Unión Europea estos últimos años que en los años anteriores por estas razones, porque la Unión Europea ha tomado los mandos, digamos, en situaciones importantes para la ciudadanía, bueno, pues como puede ser, por ejemplo, las vacunas o las ayudas para que prácticamente nadie se fuera al paro como consecuencia del parón económico del COVID-19. Y esa visibilidad ha sido una visibilidad en positivo, ha sido una visibilidad que le ha dado también más credibilidad o que de alguna manera le ha dado un extra en cuanto a reputación a la Unión Europea comparado con los años previos. Eso en España se nota menos porque España ha sido tradicionalmente siempre un país muy proeuropeo. La gente no necesariamente sabe cómo funciona la Unión Europea o cuáles son sus competencias o qué hace cada institución, pero por razones históricas de alguna manera, bueno, pues los españoles siempre hemos tenido una actitud positiva ante la Constitución Europea. Pero si miráis las encuestas, los eurobarómetros de los últimos años en países como en Suecia, como en Holanda, como en Finlandia, bueno, o países del Este, ahí sí vais a ver una gran diferencia en términos de apoyo a la Unión Europea ahora comparado con cinco o con diez años antes. Es decir, que se nota, digamos, la respuesta positiva de una parte importante de la población a la que de alguna manera podemos decir se le han abierto los ojos en estos últimos cinco años porque han visto que sí, que la Unión Europea puede ser un paraguas muy importante y un paraguas muy útil, sobre todo en estos últimos años. ¿Qué tenemos por delante? Tenemos por delante retos casi tan importantes o tan complicados como los de los últimos años. El primero, la famosa autonomía estratégica que es un poco de la jerga, son dos palabras de la jerga de la Unión Europea pero que yo creo que se entiende. Es decir, en los próximos años la Unión Europea tiene que conseguir ser menos dependiente de países terceros. Durante muchos años por razones económicas, porque era más barato o porque era más cómodo incluso desde el punto de vista electoral para los gobiernos o para los partidos, hemos delegado prácticamente a terceros nuestra política de seguridad y de cooperación. Muchos países habían delegado su acceso a la energía. Había países que dependían al 100% de Rusia para recibir la energía que gastan todos los días y habíamos delegado también en parte la producción y por tanto también la tenencia de productos básicos que podían ir desde las famosas mascarillas que no teníamos cuando empezó el COVID hasta los chips o hasta materiales digamos tecnológicos de base importantes pero que en su inmensa mayoría no se producen en la Unión Europea y que quiere decir que por ejemplo supongamos que un día hubiera un bloqueo comercial de Taiwán y prácticamente a los 15 días o a las 3 semanas se paralizaría una parte importante de la industria europea. Eso en el mundo globalizado de finales del siglo XX y de principios del XXI no tenía por qué ser una gran preocupación hablábamos de un mercado globalizado en el que buscábamos las cosas donde se producían y donde eran más baratas en el mundo al que estamos yendo ahora en el que la multilateralidad empieza a ser más complicada en la que hay países que están evolucionando de manera que no era la que nosotros podíamos esperar pues efectivamente tenemos que ponernos las pilas si me permitís que hable así para bueno para prepararnos ante situaciones en las que quizá esa seguridad esa cooperación no estén tan garantizadas ese acceso a la energía tiene que ser mucho más diversificado y pasar no solo por terceros países sino también por nuestra propia producción energética energías renovables y por supuesto reindustrializar la Unión Europea en aquellos sectores en los que prácticamente habíamos abandonado completamente la producción junto a eso hay muchas otras cosas que hacer hay que seguir en todo lo que significa la lucha contra el cambio climático estamos a mitad de camino se han aprobado muchas normas quedan otras por aprobar y por supuesto está la ejecución de estas leyes europeas tenemos que hacer eso compatible con los intereses de diferentes sectores de población por ejemplo el sector agrícola todos hemos visto estas últimas semanas manifestaciones de agricultores en muchos países de la Unión Europea en situaciones diferentes y con problemas diferentes pero con actitudes muy parecidas y bueno ese debate político se ha abierto cómo conjugar las necesidades de lo que es la lucha contra el cambio climático con la supervivencia en determinados sectores digamos de la economía primaria de nuestros países y cómo apoyarles para que las consecuencias de lo que se tenga que hacer no vayan sobre sus espaldas va a ser también la legislatura en la que hay que empezar a avanzar ya de manera decidida en cuanto a la ampliación de la Unión Europea no sólo a los Balcanes Occidentales países que llevan ya varios años esperando sino también Ucrania Georgia Moldavia que son tres antiguas repúblicas soviéticas pero que son europeas y que por lo menos desde el punto de vista teórico tienen todo el derecho del mundo a entrar en su momento en la Unión Europea pero hay que definir el calendario hay que definir las condiciones hay que definir también bueno pues los procedimientos para evitar sobre todo que la sociedad de algunos de estos países se canse o se enfade si puedo decirlo así y empiecen a mirar hacia el este y no hacia el oeste porque eso es algo que si queremos estabilizar el continente para los próximos años no nos deberíamos poder permitir bueno y habrá que decidir si estos países van a entrar todos a la vez como se hizo hace 20 años en el 2004 con el gran Big Bang a Europa Central y del Este o si por el contrario esta vez pues como son países muy diferentes y en situaciones muy diferentes van a ir llegando a medida que realmente los podamos absorber y eso también va a significar una reforma interna de la propia Unión Europea porque si no cambiamos nuestros procedimientos internos de toma de decisiones y si seguimos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea tomando muchas decisiones por unanimidad es evidente que una ampliación supondría quizás no la paralización pero sí una ralentización enorme de la toma de decisiones de la Unión Europea en un momento en el que justamente el mundo avanza muy rápido y por lo tanto no nos podemos permitir estar esperando seis meses o un año a veces a que se pueda tomar una decisión por consenso esos son los retos las elecciones llegan dentro de exactamente un mes empiezan el 6 de junio Países Bajos es el primer país que empieza a votar y acaba en el 9 de junio que es cuando se vota en España y en la mayor parte de países expectativas las expectativas en cuanto a la percepción de la gente son buenas en el sentido de que durante estos cinco años bueno pues hemos visto este avance digamos en la visibilidad de la Unión Europea la encuesta el Eurobarómetro de Primavera que se publicó hace 15 días que nos dice nos dice que el 73% de la gente sabe que las decisiones que toma la Unión Europea tienen impacto en sus vidas bueno eso no era así hace cinco años la cuestión está en como ligas el que la gente sepa que lo que sucede aquí tiene impacto en su vida con la importancia de ir a votar en las elecciones europeas para elegir a una parte de las personas que van a tomar esas decisiones segundo la gente dice las elecciones europeas son más importantes que nunca a causa del contexto internacional el 80% de los europeos entienden que tal como está evolucionando el mundo eso da a las elecciones europeas una importancia que seguramente antes no tenían y tercero y muy importante hay un 70% de la población que dice que si las elecciones tuvieran lugar la semana que viene irían a votar ya sabemos que eso no es así que una cosa es decir en una encuesta que vas a ir a votar y luego el número de personas que realmente votan pues va a ser menor pero es verdad también que en los últimos 20 años normalmente han votado en las elecciones europeas un porcentaje de gente 10 puntos por debajo del que te decía que iba a votar si eso se mantuviera quiere decir que podría volver a haber un aumento importante del número de votantes ya lo hubo en el 2019 cuando conseguimos nueve puntos más de participación comparado con las elecciones anteriores de hecho fue la primera vez en muchos años que se pasó de la barra del 50% quedamos en el 51% pero en fin sí hubo un aumento importante del voto sobre todo del voto joven vamos a ver las encuestas dicen que podría haber un segundo aumento pero evidentemente hasta que no se cuenten los votos no podemos saber cuál será la realidad y bueno y en estas elecciones como hemos hecho en ocasiones anteriores el propio parlamento la institución como tal hemos puesto en marcha una campaña de comunicación pues precisamente para informar o para ayudar a la gente a saber primero que hay elecciones europeas no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo lo sabe antes de que prácticamente estén ya a la vuelta de la esquina segundo para que entiendan de la importancia de estas elecciones porque estas elecciones son más importantes que las precedentes y tercero que de alguna manera eso les anime a votar cada uno a su partido a su posición ideológica la que sea pero a votar y permitidme que os cuente un poco que nuestra campaña de comunicación se ha basado o se está basando en dos pilares uno que de alguna manera ya hemos cerrado ha sido insistir mucho con los medios de comunicación en el trabajo hecho durante estos cinco años es decir que efectivamente la gente fuera sabiendo qué es lo que se estaba decidiendo aquí y cuáles eran las consecuencias de lo que se estaba decidiendo en tantísimos temas como he dicho antes pues desde la política medioambiental a la digital desde los derechos de las personas el respeto de las minorías el respeto del estado de derecho y luego por supuesto pues políticas económicas etcétera segundo y muy importante y de alguna manera novedoso y a mí me gusta mucho recalcarlo porque creo que es lo más importante el segundo pilar de nuestra digamos de nuestra comunicación se basa en la importancia que tienen las elecciones para proteger nuestro sistema democrático para proteger la democracia durante muchos años pensábamos en general que la democracia que al fin y al cabo es el mejor sistema posible para gobernarnos iba a extenderse de manera natural y que el número de países que podríamos considerar democráticos en el mundo iría aumentando y eso no es así de hecho en los últimos siete años se ha ido reduciendo cada vez hay menos democracias o cada vez hay menos países democráticos o países que podamos considerar plenamente democráticos y además hemos visto en los últimos años que países en teoría muy sólidos desde el punto de vista democrático a veces en algún momento parece que no lo son tanto en la propia Unión Europea tenemos encuestas que nos dicen que hay una parte importante de la gente joven que no ve la democracia como algo esencial tienen digamos otras prioridades y podrían incluso estar preparados o dispuestos a perder o a reducir la calidad democrática de la sociedad en la que viven a cambio de otras cosas bueno esa es una pendiente muy peligrosa y por lo tanto pues efectivamente cuando llegan unas elecciones como las elecciones europeas en las que además de elegir a los diputados de alguna manera vamos a dar una señal una señal hacia el futuro en Europa pero también una señal hacia el futuro en el resto del mundo tenemos que asegurarnos de que de alguna manera utilicemos esas elecciones también para reforzar la democracia y ese es un poco el mensaje que intentamos transmitir además utilizándolo utilizando en el fondo la historia es decir haciendo hablar a las generaciones más mayores a las generaciones que vivieron en sus países en sus sociedades la ausencia de democracia y la ausencia de paz que vivieron la guerra o que vivieron las consecuencias de la guerra y que esas generaciones sean antes de que empiecen a desaparecer definitivamente por razones cronológicas que de alguna manera pasen el testigo ese testimonio y el testigo a las generaciones más jóvenes para que sean ellas las que también se sientan responsables o corresponsables a la hora de bueno pues eso de proteger el sistema democrático a sabiendas de que lo que no existía hace 40 o 50 o 70 años podría no existir dentro de 10 de 20 o de 30 si no nos preocupamos precisamente de defender nuestro propio modelo democrático nuestro propio modelo social y en el fondo modelo de convivencia en paz que está siendo atacado que está siendo atacado desde terceros países que está siendo atacado a través de campañas de desinformación que tienen un efecto mucho más importante del que a veces nos parece y que además juegan sobre todo o de alguna manera se expanden todavía más cuando llegan las elecciones o bien las elecciones nacionales o bien en este caso las elecciones europeas y bueno este es un poco el momento que vivimos es por ello que estas elecciones nos parecen tan importantes y es lo que hace que a través de esta campaña también y a través de toda la actividad con los medios de comunicación con los creadores de contenidos con la gente activa en las redes sociales con los gobiernos en este caso con el gobierno de Navarra pues lo que buscamos es también colaboración lo que buscamos es que la sociedad política pero también la sociedad civil organizada desde muchos puntos de vista pues nos ayude en estas próximas cuatro semanas eso hacer que la gente entienda que nos vamos a jugar mucho el 9 de junio nos vamos a jugar mucho el 9 de junio y nos vamos a jugar mucho el 4 de noviembre en las elecciones americanas pero con la diferencia de que en las elecciones americanas vamos a ser simples espectadores mientras que en las elecciones del 9 de junio podemos ser actores somos todos los 375 millones de europeos con derecho al voto los que al fin y al cabo tenemos que decidir qué queremos que pase o que no pase en los próximos 5 o 10 años en el 2014 y acabo con esto en el 2014 las elecciones europeas iban de roaming iban de ventajas concretas técnicas de política de consumidores etcétera etcétera las elecciones del 2019 ya iban de cambio climático de cómo regenerar la economía europea de cómo defendernos del Brexit pero ahora estamos hablando de unas elecciones en las que de alguna manera volvemos a los orígenes de la Unión Europea es decir volvemos a hablar bueno pues de los valores para los que en su momento para la protección de los cuales en su momento se funda la Unión Europea que es pues la convivencia pacífica en el continente europeo y la consolidación de regímenes democráticos que permitieran a los europeos no volver a sufrir las consecuencias de todos los acontecimientos bélicos del primer tercio del siglo XX y aquí lo dejo yo creo que más o menos respetado la idea de los 30 minutos y por supuesto a vuestra disposición para las preguntas que tengáis o para comentarios críticas sugerencias insistiendo en que todo aquello que podáis hacer cada uno desde su ideología desde sus puntos de vista desde sus intereses concretos todo lo que podáis hacer para promover el voto un poco en línea con lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno creo que será beneficioso para todos para vosotros y para todos los ciudadanos europeos en general así que muchas gracias muchas gracias Jaume por esta super presentación y tantas cosas que nos has contado veo tres preguntas y os recuerdo a todos los asistentes que podéis levantar la mano si queréis o formular vuestras preguntas por escrito y mientras tanto leo las tres que veo la primera dice hasta qué punto el incremento de gasto militar europeo y el aumento del discurso belicista puede beneficiar a determinados partidos y aumentar la participación electoral muy bien quieres que conteste directamente a la pregunta ¿verdad? como quieras muy bien bueno a ver no sé cuántos partidos políticos en España van a hablar estos días del aumento del gasto militar pero es cierto que es algo de lo que se habla y mucho en Bruselas en las instituciones desde hace un cierto tiempo entre otras cosas porque desde que empezó la invasión de Ucrania cada estado miembro ha echado un vistazo digamos a sus a su a su política militar pero sobre todo al estado digamos de sus infraestructuras militares y probablemente muchos han descubierto que bueno pues como no aparecía que hubiera ninguna necesidad evidente de utilizarlas en realidad el estado digamos de estas infraestructuras pues era mucho más precario de lo que todos hubiéramos podido imaginar también es verdad que ha habido muchos estados que han tenido que hacer un esfuerzo muy importante a la hora de ayudar a Ucrania y al ejército ucraniano y también es verdad que la OTAN reivindica con mucha más potencia ahora que hace un par de años que los estados miembros que todos los estados miembros de la OTAN contribuyan contribuyan al menos con el 2% de su presupuesto general al gasto militar pero digo que no sé si ese va a ser un tema que sea muy visible en la campaña porque no es un tema simpático a los partidos en general no les va a gustar o no les gusta decir a la ciudadanía que hay que empezar a gastar más en política de defensa o en política de seguridad obviamente es preferible decir y sería lo bueno ¿no? que se va a gastar más en política sanitaria o en política educativa etcétera etcétera pero es verdad que en este momento nos encontramos en una situación en la que de alguna manera tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades cosa que por suerte o por desgracia seguramente por suerte durante muchos años no habíamos tenido que hacer pero insisto efectivamente este es un debate muy vivo en este momento aquí y yo creo que efectivamente la ciudadanía tiene derecho a saberlo y en función de eso pues también lógicamente a decidir su voto hay países en los que esto va a crear un incremento en la participación por supuesto en los países bálticos en Finlandia en Polonia en toda la zona digamos más o menos fronteriza o bien con Rusia o con Bielorrusia o con las repúblicas digamos de esa zona este es un tema que está en la discusión social todos los días yo estuve la semana pasada en Lituania y en Lituania no hay ni un solo momento en el que no se deje de hablar de algo tan obvio como es la invasión de Rusia a Ucrania bueno pues porque eso es algo que está sucediendo a unos pocos kilómetros de su frontera Muy bien muchas gracias te leo la siguiente dice ¿qué medidas concretas está adoptando el Parlamento Europeo para fomentar una mayor participación en las elecciones europeas? Bueno pues precisamente un poco lo que explicaba antes es decir poner en marcha una campaña que por una parte es visible o cada vez es más visible yo espero que lo será mucho más en las próximas semanas en medios sociales pero que aparte de eso se basa sobre todo en la movilización de los medios de comunicación lógicamente nosotros no podemos decirles a los medios de comunicación de qué tienen que hablar o qué es lo que tienen que hacer está claro que no pero sí que llevamos varios meses pues de alguna manera abriendo más si cabe las puertas de la institución a medios de comunicación de todos los países para facilitarles mucha más información sobre lo que ha estado haciendo el Parlamento Europeo para ayudarles también a preparar su propio trabajo respecto a las elecciones europeas cómo funcionan las elecciones europeas qué va a pasar el día después quién tiene derecho a votar qué está sucediendo en otros países cómo se conforman las mayorías en el Parlamento Europeo cuánta gente joven va a votar bueno ese tipo de información que también ayuda a los periodistas después a darles más visibilidad a las elecciones y a partir de ahí eso lo sabemos y lo tenemos comprobado y es lógico cuanta más información o cuanta más visibilidad los medios de comunicación den a las elecciones europeas más gente va a ir a votar eso es así y luego hay una tercera pata muy importante que es la la movilización de los multiplicadores de opinión la institución como tal por supuesto puede hacer cosas y las estamos haciendo pero nosotros no podemos llegar a 370 millones de votantes eso es imposible y además no todos los votantes europeos esperan o piensan o incluso pueden creer que sea lógico que sea la institución quien se dirija a ellos seguramente les va a parecer mucho más normal entrar en contacto con las elecciones europeas a través de los medios de comunicación y luego pues a través de las personas en las que ellos confían o que son sus referentes también desde el punto de vista digamos de la credibilidad y eso puede ser muchas veces periodistas pero otras muchas veces puede ser gente que está a nuestro alrededor gente que participa con nosotros en las mismas asociaciones o que trabaja con nosotros o que nos representa ante diferentes instituciones de tipo social o de tipo político pueden ser los famosos influencers hay millones de europeos sobre todo jóvenes pero no solo jóvenes que ya fundamentalmente se informan o a veces se desinforman vía redes sociales vía gente que de alguna manera bueno pues transmiten contenidos que son que son consumidos por millones y millones de personas ayer por ejemplo tuvimos aquí un evento con más de 150 entidades sociales económicas derechos humanos etcétera etcétera paneuropeas que nos están ayudando también a amplificar la campaña cada una en su tema cada una explicando cómo la Unión Europea en los próximos años puede influir en los temas de los que estas entidades se ocupan a veces entidades públicas a veces entidades privadas o a veces simplemente empresas o representantes de sectores empresariales o de sectores sindicales que lógicamente tienen mucho que ver con las decisiones que después se vayan a tomar aquí Vale otra pregunta que acabamos de recibir es ¿qué acciones podemos realizar para promover el voto sin incurrir en una violación de la ley electoral? En España es complicado Efectivamente en España es complicado porque en España la legislación protege la abstención y es algo que en realidad solo solo sucede en España lo que quiere decir que en general las instituciones públicas pero en realidad lo que la Junta Electoral Central Española conoce o denomina el poder convocante no puede pedir el voto o no puede animar al voto porque va a estar discriminando en ese caso a la gente que se quiere abstener ya que se reconoce el derecho a la abstención en el caso en nuestro caso eso que quiere decir quiere decir por ejemplo que nosotros prácticamente desde hace unos días en España como institución ya no podemos promover el voto pero sí podemos dar visibilidad a las elecciones europeas es decir de alguna manera sin promover el voto podemos ayudar a que se creen condiciones que faciliten la participación después cada ciudadano hará lo que querrá votará o no votará pero nuestra responsabilidad por lo menos todavía durante las próximas dos o tres semanas es dar visibilidad a las elecciones europeas y sobre todo este trabajo pedagógico que consiste en explicar por qué estas elecciones son importantes y luego bueno no olvidemos que la tecnología y la realidad avanzan más rápidamente que la legislación lo que quiere decir que desde España no se puede pedir el voto pero si el parlamento europeo en sus redes sociales en Bruselas está utilizando en una parte de la campaña eslóganes o digamos frases baselines como se llaman ahora que incitan al voto bueno eso se hace desde Bruselas y luego las redes sociales pues las consume quien las consume gente que vivirá en Bélgica gente que vivirá en España o gente que vivirá en México o en Estados Unidos pero efectivamente en España tenemos que ir con muchísimo más cuidado por esta digamos peculiaridad legislativa que insisto no existen los demás no existen los otros 26 estados miembros pero es verdad que hay periodos por ejemplo de silencio diferentes es decir en España hay un día de reflexión pero una semana antes no se pueden publicar encuestas en otros países eso no existe y se puede hacer campaña incluso durante el día de las elecciones pero hay otros países en los que el periodo de silencio es de 15 días bueno las leyes electorales pues son diferentes en cada estado miembro y se adaptan un poco a la propia tradición electoral de cada país bueno parece que el público se va animando no sé si va a haber tiempo de contestar todas las preguntas pero sigo cuando cayó el telón de acero había expectativas de que las relaciones con Rusia fueran de otra manera ¿qué es lo que ha impedido que Rusia se democratice y cómo deberían ser las relaciones de la Unión Europea en el futuro y teniendo en cuenta diferentes escenarios? bueno la Unión Europea desde que cayó el telón incluso desde antes lo que ha intentado siempre precisamente es promover una relación constructiva con Rusia no sé si decir una relación de amistad pero una relación constructiva y no sólo la Unión Europea también la OTAN hasta hace bueno unos meses hasta que prácticamente empezó la guerra existía un consejo bilateral que formaba parte de los organismos de la OTAN un consejo bilateral OTAN-Rusia en el que lo que se procuraba era la cooperación con Rusia incluso desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista militar ¿qué es lo que ha cambiado? lo que ha cambiado es la actitud de Rusia y en este caso concreto la actitud del Kremlin o la actitud del presidente Putin que en los 20 años digamos de mandato pues ha ido colocando a su país en una situación diferente de hecho Rusia intentó transformarse en un país democrático en la época sobre todo en la época de Gorbachev y después de Boris Yeltsin pero ya prácticamente con la llegada de Vladimir Putin ese espacio se va cerrando durante muchos años en cohabitación con la Unión Europea y con el resto del continente pero eso empieza a cambiar en el 2014 cuando Rusia invade Crimea que es una parte del territorio de Ucrania y empieza a complicar las relaciones no solo con la propia Ucrania sino también con otros muchos países en una situación en la que se ha procurado mantener esa cooperación con Rusia hasta el último momento Alemania por ejemplo es un ejemplo de país que durante muchos años incluso durante el gobierno de Angela Merkel buscó siempre tener una relación no sé si decir de amistad pero una relación digamos sí de cohabitación estrecha con Rusia por ejemplo en materia de política energética pero no solo y luego todo eso pues ha ido digamos difuminándose y desapareciendo a medida que Rusia ha ido tomando una actitud más agresiva y por supuesto en el momento en que empieza la guerra en Ucrania y en el momento en que se recrudece también esa guerra de la desinformación que no hay que olvidar porque hay dos guerras una es muy visible y además es mortífera pero la otra la guerra de la desinformación también va haciendo su trabajo y además de manera que nos complica mucho a veces la defensa de pues eso de la calidad de nuestros sistemas democráticos Muy bien ahora una pregunta muy práctica ¿no debería ser gratuito el voto por correo desde otro país ya que fomentaría la participación? En España son 30 euros Pues sí si me lo preguntáis a mí como no soy el que lo decide yo puedo deciros en el fondo lo que bueno lo que dice el propio Parlamento Europeo todas las acciones que permitan facilitar el voto son bienvenidas una es la que la que me comentáis o la que me preguntáis pero es que la situación en otros países es incluso en ese sentido peor porque hay países en los que el voto por correo no está todavía admitido y por tanto ya sería un avance que existiera voto por correo hay países que van por delante de España por ejemplo a la hora de permitir que la gente vote donde esté ese día donde esté en ese momento no necesariamente donde tú resides o donde reside o donde está tu colegio electoral en Portugal por ejemplo como las elecciones europeas van a tener lugar durante un puente porque tienen su fiesta nacional etcétera pues por ejemplo han decidido que los portugueses pueden votar en cualquier sitio si están en la playa bueno pues en el colegio electoral más cercano a donde estén pasando ese fin de semana en Italia no se le permite a todo el mundo pero se les permite a los estudiantes estudiantes que están estudiando en universidades en ciudades diferentes de la ciudad en la que están registrados también pueden votar en esa ciudad luego tenemos un país como Estonia en el que se puede votar por internet y yo creo que en el fondo a eso es a lo que también habría que ir llegando es decir a utilizar también las nuevas tecnologías en algo tan importante como es el acceso al voto para las nuevas generaciones para los nuevos votantes para la gente que tiene 18 años o 16 en los países en los que se puede votar a partir de los 16 años bueno el procedimiento de voto no es que les parezca analógico es que les parece anticuado es decir lo de tener que ir a un sitio en el que tienes que hacer una cola te tienes que registrar tienes que sacar una papeleta cuando son gente que están votando 50 veces al día utilizando su móvil con likes con me gusta con esto y con lo otro bueno si en el fondo tenemos que ir ampliando digamos todas las posibilidades o todas las maneras de facilitar el voto muy bien muchas gracias bueno ya nos estamos acercando un poco al final no veo manos levantadas última oportunidad si no vamos a pasar a clausurar el webinar para ello contamos con Sergio Pérez director general de acción exterior de gobierno de Navarra bueno pues buenos días Egunon y lo primero de todo muchísimas gracias Jaume por estar aquí con nosotros hoy es un verdadero placer lo digo muy convencido de verdad contar contigo hoy además sabiendo lo apretado de tu agenda y bueno pues la cantidad de eventos y de acciones que estáis llevando a cabo desde el Parlamento Europeo para como dices dar información sobre las diferentes opciones de que dispone la ciudadanía en lo que están llamados ahora a la cita electoral en el caso de aquí de España del 9 de junio que es cuando tenemos bueno hilando un poco con tu intervención que ha sido muy interesante y hacías referencia también un poco a qué papel podrían hacer los diferentes actores a la hora de dar a conocer pues bueno no estás con nosotros físicamente hoy aquí en Navarra pero sí que vas a estar de una manera un poco metafórica porque pues bueno con la cadena Navarra Televisión que es una bueno una empresa de comunicación pues grabaste un programa que precisamente esta tarde esta tarde noche se emitirá y por ello pues todas las personas que nos que nos han acompañado podrán volver bueno podrán ver este programa que forma parte pues de de las acciones que llevéis a cabo en el Parlamento Europeo de cara a visibilizar y a dar a conocer mejor pues bueno no solo las instituciones europeas sino en este caso concreto pues la la campaña de comunicación sobre las elecciones europeas por lo que no estás pero sí estás entre nosotros así que sí te agradecemos de nuevo tu participación también con respecto a la pregunta de que has hecho que has contestado sobre bueno el incumplimiento electoral las dificultades que tenemos aquí para hacerlo por eso mi intervención va a estar bueno focalizada a precisamente no no incurrir en este incumplimiento ¿no? y bueno lo que voy a comentar es que efectivamente organizamos este seminario pues como unos de los tantos que organizamos periódicamente y de manera rutinaria en el gobierno de Navarra tras la Dirección General de Acción Exterior son unos seminarios online para informar sobre políticas europeas y en este caso concreto lo hacemos sobre las elecciones europeas pues porque es el tema de actualidad y también con ocasión del 9 de mayo que no tenemos que perder de vista que pasado mañana celebramos el Día de Europa por lo tanto ese es el contexto en el cual organizamos esta formación esta información como digo unos seminarios que organizamos de manera periódica cada mes o cada 15 días en función un poco de la periodicidad de la actualidad y que aprovecho también para recordar que el siguiente que organicemos será sobre otra política que nos afecta mucho a Navarra que es la NET cero industrial es decir la ley de descarbonización industrial o la ley de cero emisiones que se aprobó en la última sesión parlamentaria que tuvo lugar ahí en Estrasburgo y que bueno en breve se pasará a consejo y definitivamente ya tendremos el texto definitivo para una vez publicado en el DOE pues poder bueno adecuarnos a esta normativa europea que como bien ha indicado ya un gran inicio pues persigue un poco el objetivo del Green Deal de hacer más verde Europa hacer nuestro continente pues una referencia en las políticas de transición ecológica pues bueno este es otro de los seminarios que organizaremos que organizamos que ya hemos organizado desde la delegación de gobierno de Navarra en Bruselas y como digo en ese marco de seminarios recurrentes que organizamos de manera periódica sobre temas de actualidad sobre temas europeos recordar a las personas participantes de este seminario que como hemos dicho tratamos las elecciones europeas en el que hubo un tiempo hasta ayer para la presentación de candidaturas que fue del 1 al 6 de mayo en breve en unos días comenzará la campaña que está prevista que tenga lugar del 24 de mayo al 7 de junio y finalmente la votación que tendrá lugar el 9 de junio pero como hemos indicado votación o abstención es decir todas las opciones que contemplan pues bueno la legislación la normativa vigente con respecto a estas cuestiones entonces desde aquí desde el gobierno de Navarra el papel que tenemos es de informar o de formar sobre pues sobre estos temas y más concretamente sobre pues la actualidad y la posibilidad de participar o no en las elecciones europeas también disponemos somos parte de de los centros de información Europe Direct que son estos centros de información de la Comisión Europea que tienen en todos los estados y luego se dividen en comunidades autónomas pues aquí en Navarra disponemos del centro Europe Direct Navarra Nazarroa que también puede estar a disposición de la ciudadanía para conocer pues bueno las diferentes dudas que puedan tener sobre la manera de votar o no votar o informarse sobre las diferentes opciones políticas que existen o sobre repetir pues el calendario electoral o las diferentes dudas que puedan tener al respecto que como digo es un proyecto financiado por la Comisión Europea y en Navarra en el gobierno de Navarra la tenemos aquí en la Dirección General de Acción Exterior y sirve también para informar a la ciudadanía sobre los asuntos europeos y por último pues destacar también que esta serie de bueno pues de seminarios que organizamos forman parte del Plan de Acción Exterior que hemos comentado al inicio que es el Plan de Acción Exterior 2021-2024 del gobierno de Navarra de cara a la política pues de Acción Exterior entre ellas la participación en Europa o bueno o hacer más entendible los asuntos europeos pues a la ciudadanía para que esté correctamente informada o cuente con los mayores recursos e información disponible para que luego en su libertad de plena información pueda tomar las decisiones que consiguiera más adecuada en base a su ideología política o en sus diferentes opciones que pueda disponer entonces esto era un poco el discurso de cierre que como digo espera haber estado enmarcado dentro de lo que es pues bueno la normativa que nos atañe y como digo pues aprovecho otra vez a felicitar y bueno y agradecer sobre todo la participación de Jaume que ha sido pues muy instructiva como son todas sus intervenciones y agradecer que colabore con el gobierno de Navarra pues en lo que es esta jornada sobre las elecciones europeas en el marco del Día de Europa que se celebra este jueves así que muchísimas gracias Jaume Esquerri Casco por estar aquí con nosotros con nosotras y hasta pronto Muchas gracias saludos desde Bruselas Gracias a todos Esquerri Casco muchas gracias Gracias